Vamos a enseñar muy rápidamente dónde está la opción para activar o desactivar que, la pantalla conectada a nuestro dispositivo con Windows 11, se vea en blanco y negro, o mejor dicho en escala de grises. Comenzamos con un clic derecho, recuerda que en pantallas táctiles es una pulsación prologada. Luego con el izquierdo ya entramos a configuración. Abrimos el menú y entramos a accesibilidad. Ahora toca, filtros de color. Como pueden observar yo tengo el interruptor del filtro de color desactivado. Movemos a la derecha para activar. Ahora nos vamos a escala de grises para así eliminar los colores de nuestra pantalla, es lo que se conoce como ver en blanco y negro. Tienes algunas opciones más muy útiles para las personas que sufren algún tipo de daltonismo, la primera opción es para la deuteranopia, hay para protanopía y está también para tritanopía. La escala de grises invertida que se ve horrible y la de colores invertidos. Bueno, hay un atajo de teclado para activar o quitar el filtro de color, que previamente hayamos seleccionado, hay rápidamente. Si quieren desactivar ese método abreviado para si por ejemplo quieren evitar activarlo accidentalmente o, si para utilizar el atajo para otro programa, tan solo tienen que mover a la izquierda el interruptor como estoy haciendo yo en el videotutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!